En este vídeo vamos a tener la oportunidad de ver la lista completa de todos los conectores que hay en inglés que expresen contrast y que expresen concession. Vamos a ver cómo se traducen en nuestro idioma y la colocación que tienen en una frase. Los conectores que expresan contrast, la misma palabra lo dice, contraste. Una frase contrasta con la otra, es diferente a la otra. A mí me gusta el cine, mientras que a ella le gusta la música. Contrasta una frase con la otra, son diferentes. En cambio con los conectores de concession, la frase donde está ese conector, esa frase te dice algo que para ti es sorprendente, te sorprende, es inesperado, no te lo esperas. Si yo digo, en el viaje tuve miles de problemas en ese viaje, aunque al año que viene volveré. Claro, la primera frase te dice que el viaje tuviste muchos problemas. Lo que no te esperas es que al final te diga, aunque al año que viene vuelvo. Así que al igual que la primera frase, no hay nada que sea sorprendente ni inesperado, solo que una contrasta con la otra, a mí me gusta al cine, mientras que a ella le gusta la música, ok, con los conectores de concession, la frase que tiene ese conector será algo que no te lo esperas. Por lo tanto, en este vídeo veremos toda una lista de conectores que algunos expresarán solo contraste, otros expresarán concession, otros que pueden tener dos usos, pero en general ya tenemos una idea de lo que se nos espera. Empezamos con el primero de todos que es HOWEVER. Su traducción, SIN EMBARGO. Y de normal, cuando usamos HOWEVER, pasamos de una frase positiva a una negativa. La colocación es la siguiente. Puede estar al principio de una frase con una coma después. Se dice que la película ha sido un éxito total. Sin embargo, a mí me aburrió hasta morir. También en vez de empezar una frase de nuevo, podemos poner antes de HOWEVER en vez de un punto, un punto y coma. Pero después de HOWEVER, la coma preciso. Pensamos que les ganaríamos. Sin embargo, nos dieron una paliza. También puede ir entre dos comas en mitad de una frase. El viaje de ida fue lleno de emoción. El viaje de vuelta a casa, sin embargo, resultó ser agotador. Y también podría estar al final de la frase. Usando la misma frase que he dicho, sería CON HOWEVER hay un segundo uso, que es poniendo MUCH, MANY o un adjetivo, y es para hacer frases de este tipo. Por muy difícil que fue el examen, lo aprobé. However difficult the exam was, I passed it. Por muy cansado que me sentí, conseguí aguantar toda la clase, toda la ponencia. However tired I felt, I managed to get through the whole lecture. Ahora tenemos NEVERTHELESS y NONDELESS, que son muy similares a HOWEVER. Sin embargo, ahora se tiende a pasar de algo negativo a algo positivo, totalmente diferente a HOWEVER. Si yo digo, yo ya había visto la película. Sin embargo, no obstante, la disfruté como si hubiera sido la primera vez. Lo que digo después es lo positivo, la disfruté. Lo negativo es lo que digo al principio, yo ya la había visto. Las colocaciones son muy similares a HOWEVER. Puede estar al principio de la frase con una coma. I had already seen that movie. Nonetheless or nevertheless, I enjoyed it as if it had been the first time. También podría estar después de un punto y coma, después de un pero, but nevertheless, pero no obstante, yo la disfruté. Entre dos comas también, al igual que HOWEVER. Y también al final de la frase. Ahora tenemos EVEN SO. Significa incluso así. Yo me despierto muy pronto por la mañana y trabajo muchas horas cada día. Incluso así, me resulta difícil dormirme por las noches. Incluso levantándome pronto, incluso trabajando todo el día, por las noches no me duermo. I wake up very early in the morning and work long hours every day. Even so, I find it hard to get to sleep at night. El uso más común de EVEN SO es después de un punto y con una coma después. Pero también se usa diciendo PERO INCLUSO ASÍ con un but. Habría que poner la coma justo delante de but y después de EVEN SO. Ahora tenemos ON THE CONTRARY. ON THE CONTRARY, la frase que ponemos después de ON THE CONTRARY, sirve para demostrar que la frase anterior es incorrecta. Si yo digo ESE LIBRO NO ES ABURRIDO, THAT BOOK IS NOT BORING. Y ahora te voy a decir POR QUÉ NO ES ABURRIDO. Te lo voy a demostrar. POR EL CONTRARIO, es un libro apasionante. Es un libro que no pararías de pasar páginas. ON THE CONTRARY, IT IS A REAL PAGE TURNER. Esa casa no es cara. Por el contrario, el precio es una ganga. THAT HOUSE IS NOT EXPENSIVE. ON THE CONTRARY, THE PRICE IS A BARGAIN. De normal veremos siempre ON THE CONTRARY, después de un punto o después de punto y coma. Y justo después de ON THE CONTRARY, decir coma. Ahora tenemos la palabra CONVERSELY, IN CONTRAST O BY CONTRAST Y ON THE OTHER HAND. Primero nos centramos en CONVERSELY, que al fin y al cabo significa A LA INVERSA. Significa que una frase, la otra, va a ser de lo mismo pero al revés. Totalmente contraria. Si yo digo a ella le encanta la playa, lo contrario es que él odia la playa. Lo contrario de que te gusta algo es que no te gusta. Pero hablamos de la playa. Para poder usar CONVERSELY, las dos frases tienen que hablar de lo mismo y decir lo contrario. Es como coger una moneda y girarla. Lo mismo al revés. She loves going to the beach. Conversely, he hates going to the beach. En cambio, IN CONTRAST O BY CONTRAST Y ON THE OTHER HAND. Van a contrastar las frases, serán diferentes, pero no hablarán de lo mismo. A ella le encanta ir a la playa. Por otro lado, a él le encanta ir a caminar por la montaña. Son diferentes pero no justo lo contrario. She loves going to the beach. On the other hand, IN CONTRAST, BY CONTRAST, He loves going for a walk in the mountain. Ahora tenemos EVEN IF. EVEN IF significa INCLUSO SI. Incluso si reducen el precio, lo rechazaré, ya que ya no me gusta. Por lo tanto, incluso si reducen el precio, quiere decir que dejando el precio como está ahora mismo o reduciéndolo, aunque lo reduzcan, lo voy a rechazar igual. EVEN IF THEY REDUCED THE PRICE, I WILL TURN IT DOWN. También, si quieres darle el toque de hipotéticamente, en vez de decir en nuestro idioma INCLUSO SI REDUCEN EL PRECIO, decir, INCLUSO SI REDUjeran el precio, lo rechazaría. De esto ya sabéis que he explicado bastante sobre el subjuntivo en inglés, ese ERA, ARA, incluso si lo redujeran. Y ya sabemos que cuando en nuestro idioma los verbos los terminamos en ARA, ERA, en inglés tenemos que poner el verbo en la segunda columna. EVEN IF THEY REDUCED THE PRICE, LO RECHAZARÉ, NO, LO RECHAZARÍA. I WOULD TURN IT DOWN. NOSOTROS LLEGAREMOS TARDE, INCLUSO SI CORREMOS. Si vamos caminando como estamos yendo ahora, vamos a llegar tarde cien por cien. Pero incluso si corremos, también vamos a llegar tarde. WILL ARRIVE LATE EVEN IF WE RUN. Ahora tenemos MUCH AS. Se puede traducir como POR MUCHO QUE. Y se usa en ciertos verbos en particular. El verbo APPRECIATE, el verbo ADMIRAR, ADMIER, RESPECT, WOULD LIKE, SYMPATHIZE. Y verbos que expresan sentimientos. ODIO, HATE, DETESTO, DETEST, ME ENCANTA, LOVE. POR MUCHO QUE ME GUSTARÍA PARTICIPAR EN ESA CARRERA, ESTARÉ DE VIAJE, DE NEGOCIOS ESE MISMO DÍA. MUCH AS I'D LIKE TO TAKE PART IN THAT RACE, I'LL BE AWAY ON BUSINESS ON THAT VERY DAY. POR MUCHO QUE APRECIO A ESTE ACTOR, SU ACTUACIÓN EN ESTA PELÍCULA DEJA MUCHO QUE DESEAR. MUCH AS I APPRECIATE THIS ACTOR, HIS ACTING IN THIS MOVIE LEAVES A LOT TO BE DESIRED. AHORA TENEMOS UN USO CON EL MODAL MIGHT Y MAY, Y LUEGO DICIENDO UN BUT, PARA CONTRASTAR UNA FRASE CON LA OTRA. EN ESTE RESTAURANTE EL PRECIO PUEDE QUE SEA BASTANTE CARO, PERO LA COMIDA QUE ELLOS SIRVEN ES FUERA DE ESTE MUNDO, ES IMPRESIONANTE. Y POR UN LADO TE DIGO QUE EL PRECIO ES CARO, UNA PARTE NEGATIVA. PERO AHORA TE VOY DECIR ALGO POSITIVO, LA COMIDA QUE SIRVEN ES INCREÍBLE. ELA PUEDE QUE SEA BASTANTE CABEZONA, PERO SIEMPRE ESTÁ AHÍ CUANDO LA NECESITAS. AHORA TENEMOS EVEN THOUGH, ALTHOUGH Y THOUGH. LOS TRES BÁSICAMENTE SIGNIFICAN LO MISMO. EVEN THOUGH ES PESE A QUE Y ALTHOUGH Y THOUGH ES AUNQUE. LOS TRES SE PUEDEN COLOCAR AL PRINCIPIO O A MITAD. LUEGO VEREMOS QUE TAMBIEN THOUGH SE PODÍA COLOCAR AL FINAL DE LA FRASE. TAMBIÉN PODRÍAMOS DECIR QUE ALTHOUGH SERÍA EL MÁS FORMAL DE LOS TRES. THOUGH EL MÁS INFORMAL. EVEN THOUGH ES EL QUE MÁS EXPRESA SORPRESA O ÉNFASIS. EMPEZAMOS CON EVEN THOUGH. PESE A QUE ESTABA NUBLADO, PUDE VER LA CONSTELACIÓN DE LA OSA MAYOR. EVEN THOUGH IT WAS OVERCAST, I COULD SEE THE BIG DIPPER. O PUDE VER LA OSA MAYOR A PESAR DE QUE ESTABA NUBLADO. I COULD SEE THE BIG DIPPER EVEN THOUGH IT WAS OVERCAST. AHORA CON ALTHOUGH. Aunque ellos le pusieron a él bajo mucha presión, él nunca cedió. ALTHOUGH THEY PUT HIM UNDER A LOT OF PRESSURE, HE NEVER GAVE IN. HE NEVER GAVE IN ALTHOUGH THEY PUT HIM UNDER A LOT OF PRESSURE. Y UN EXTRA DE ALTHOUGH, YA EN CONTEXTOS AÚN MÁS FORMALES, SERÍA QUE DESPUÉS DE ALTHOUGH, EL SUJETO Y EL VERBO SE PUEDE ELIMINAR Y SIMPLEMENTE DEJAR EL FINAL DE LA FRASE. SE PODRÍA QUEDAR LA FRASE DE LA SIGUIENTE MANERA. ALTHOUGH UNDER A LOT OF PRESSURE, HE NEVER GAVE IN. Aunque yo estaba cansado, vi la película entera. ALTHOUGH I WAS TIRED, I SAW THE WHOLE MOVIE. DE MANERA FORMAL. ALTHOUGH TIRED, I SAW THE WHOLE MOVIE. Y EL ÚLTIMO DE LOS TRES, THOUGH, PUEDE ESTAR AL PRINCIPIO, A MITAD O AL FINAL. AUNQUE SU COCHE ESTÁ MUY BIEN CUIDADO, SU CASA ESTÁ HECHO UN DESASTRE. THOUGH HIS CAR IS VERY WELL KEPT, HIS HOUSE IS A SHAMBLES. HIS HOUSE IS A SHAMBLES, THOUGH HIS CAR IS VERY WELL KEPT. Y AL FINAL DE LA FRASE SERIA, HIS HOUSE IS A SHAMBLES. HIS CAR IS VERY WELL KEPT, THOUGH. ESTE THOUGH AL FINAL DE LA FRASE MUCHAS VECES SE USA CON ESTA IDEA DE SORPRENDERTE. DE DECIRTE ALGO QUE ES INESPERADO. ANOCHE NO PEGUÉ OJO. ES DECIR, QUE NO HAS DORMIDO EN TODA LA NOCHE. Y AHORA LO ÚLTIMO QUE TE PUEDES ESPERAR QUE TE DIGA ESA PERSONA ES, AUNQUE ME SIENTO TAN FRESCO COMO UNA ROSA. I DIDN'T SLEEP A WING LAST NIGHT. I FEEL AS FRESESO DE EASY TODAY THOUGH. A NIVELES MÁS AVANZADOS, C1, C2. THOUGH TIENE UN SEGUNDO USO, EN EL CUAL HAY QUE PONER UN ADJETIVO JUSTO DELANTE DE EL. LA ESTRUCTURA SERIA LA SIGUIENTE. LOS LADRONES FUERON TAN TORPES QUE TROPEZARON DOS VECES. THE EASY WERE SO CLAMSY THAT THEY TRIPPED OVER TWICE. AUNQUE PUEDA QUE PAREZCA RARO, NADIE SE DESPERTO. LA ESTRUCTURA NORMAL SERIA, AUNQUE PUEDA QUE PAREZCA ESTRAÑO. ALTHOUGH IT MAY SEEM PUEDA QUE PAREZCA ESTRAÑO STRANGE. PUES A UN NIVEL DE INGLÉS MÁS ALTO, CON LA IDEA DE ENFATIZAR EL ADJETIVO, DE REMARCARLO MÁS, DE PRIMERAS, ALTHOUGH YA NO SE PODRÍA DECIR. Y SOLO SE PUEDE DECIR OTHOUGH O AS. Y EL ADJETIVO DEL FINAL AHORA PASA AL PRINCIPIO. STRANGE THOUGH IT MAY SEEM. AUNQUE PAREZCA RARO, NADIE SE DESPERTO. NOBODY WALK UP. AHORA TENEMOS INSTEAD Y INSTEAD OF. INSTEAD, QUE SIGNIFICA EN CAMBIO, PUEDE IR AL PRINCIPIO DE UNA FRASE CON UNA COMA O AL FINAL. IBA A CONDUCIR HASTA LA ESTACIÓN. IBA A IR CONDUCIENDO HASTA LA ESTACIÓN. EN CAMBIO, FUI A PIE AL FINAL. DIGO LO CONTRARIO. POR UN LADO IBA A IR EN COCHE, PERO FUI A PIE AL FINAL. I WAS GOING TO DRIVE TO THE STATION. INSTEAD, I WENT ON FOOT IN THE END. SI LO PONEMOS AL FINAL, DE NORMAL DECIMOS PERO. I WAS GOING TO DRIVE TO THE STATION, BUT I DECIDED TO GO ON FOOT INSTEAD. INSTEAD OF ES EN VEZ DE. I DECIDED TO GO ON FOOT INSTEAD OF DRIVING TO THE STATION. NOW TENEMOS TRES PALABRAS TAMBIÉN MUY IMPORTANTES. STILL, MIND YOU, ALL THE SAME. TODAS FUNCIONAN AL IGUAL QUE HEMOS VISTO ANTES THOUGH, CUANDO VA AL FINAL DE LA FRASE THOUGH, QUE ES PARA DECIRTE ALGO QUE NO TE LO ESPERAS. TIENEN LA MISMA FUNCION. HAY QUE SABER SIMPLEMENTE LA COLOCACIÓN. ALL THE SAME Y MIND YOU, VAN AL PRINCIPIO DE LA FRASE O AL FINAL. Y STILL, SÓLO PUEDE IR AL PRINCIPIO. LA TRADUCIÓN PUEDE SER COMO UN AUN ASÍ, DE TODAS MANERAS. ELLA PASÓ POR MUCHAS ADVERSIDADES EN SU VIDA. ESA ES LA PRIMERA FRASE, ALGO NEGATIVO. AUN ASÍ, SIEMPRE TUVO UNA SONRISA EN SU CARA. ES DECIR, A TI TE CUENTAN QUE ALGUIEN TUVO MUCHAS ADVERSIDADES EN SU VIDA Y LO QUE NO TE ESPERAS QUE TE DIGAN, ES QUE ELLA SIEMPRE LA VEÍAS CON UNA SONRISA. SHE WENT THROUGH A GREAT MANY HARDSHIPS IN HER LIFE. STILL, SHE ALWAYS HAD A SMILE ON HER FACE. Y AQUÍ PODRÍAMOS DECIR, ALL THE SAME Y LO MISMO MIND YOU, SHE ALWAYS HAD A SMILE ON HER FACE. AUNQUE ESTOS DOS PODRÍAN TAMBIÉN ESTÁN AL FINAL. SHE ALWAYS HAD A SMILE ON HER FACE ALL THE SAME. O MIND YOU. LA PELÍCULA NO ESTUVO A LA ALTURA DE MIS EXPECTATIVAS. AUN ASÍ ME LA COMPRE. THE MOVIE DIDN'T LIVE UP TO MY EXPECTATIONS. MIND YOU, I BORED. ALL THE SAME, I BORED. I BORED ALL THE SAME. I BORED MIND YOU. COMO NO, AHORA TENEMOS IN SPITE OF, DESPITE. DOS PALABRAS IMPORTANTÍSIMAS EN EL IDIOMA INGLÉS. A PESAR DE. TIENEN MUCHOS CAMINOS A LA HORA DE SEGUIR UNA FRASE. SE PUEDEN COLOCARO AL PRINCIPIO O A MITAD. Y LA CUESTION ES DESPUÉS DE DESPITE O DESPUÉS DE IN SPITE OF. COMO CONTINUA UNA FRASE. Y PUEDE CONTINUAR DE CINCO MANERAS. A NIMEL B1 SE ENSEÑAN LAS TRES MANERAS PRIMERAS. A NIMEL B2 SE ENSEÑA LA CUARTA MANERA. Y A NIMEL C1C2 SE TIENE QUE ENSEÑAR LA QUINTA MANERA. DECIR UN OF DESPUÉS DE DESPITE. DESPITE OF NO EXISTE. Y LOS CAMINOS A SEGUIR SON LO SIGUIENTE. PODEMOS PONER UN SUSSTANTIVO Y YA ESTÁ. A PESAR DEL MAL TIEMPO NOS LO PASAMOS EN BOMBA. A PESAR DEL MAL TIEMPO. EL SUSSTANTIVO TIEMPO Y NO HAY NINGÚN VERBO. NO HAY NINGUNA FRASE. DESPITE THE BAD WEATHER WE HAD A BLAST. TODAS LAS FRASES LAS VOY A DECIR EN DESPITE PERO PODRÍA DECIR PERFECTAMENTE IN SPITE OF. ES LO MISMO. SEGUNDO CAMINO QUE HAY QUE ENSEÑAR. PODEMOS PONER JUSTO DESPUÉS UN VERBO EN NINGÚN. A PESAR DE QUE COMIÓ MUCHO, TENÍA HAMBRE. DESPITE EATING A GREY DEAL, HE WAS HUNGREER. TERCER CAMINO. ¿QUÉ PASA SI DESPUÉS DE DESPITE IN SPITE OF QUIERO DECIR UN SUJETO Y UN VERBO? QUIERO DECIR UNA FRASE? PUES A PRIMERAS NO SE PUEDE. SI YO QUIERO DECIR A PESAR DE QUE EL COMIÓ MUCHO, DESPITE HE EAT A GREY DEAL, NO PODÍA ESA FRASE ESTARÍA MAL. LA ÚNICA MANERA QUE ESO SE PUEDA ACEPTAR ES PONIENDO DE FACT. DESPITE THE FACT THAT, Y ES OPTIONAL EL THAT, THAT HE EAT A GREY DEAL, HE WAS HUNGREER. EN EL CASO DE ALTHOUGH, EVEN THOUGH, Y THOUGH, ESTE PROBLEMA NO EXISTIRÍA. PORQUE EN ELLOS ES OBLIGADO PONER UN SUJETO Y UN VERBO DESPUÉS. DE FACT NO HAY QUE DECIRLO. CUARTO CAMINO, A NIVEL, SUBIMOS DE NIVEL. PUEDO DECIR UN SUJETO Y UN VERBO DESPUÉS DE DESPITE Y IN SPITE OF SIN DE FACT? SIN TENER QUE DECIR DE FACT? LA RESPUESTA ES SÍ, PERO EL VERBO TIENE QUE IR EN ING Y EL PRONOMBRE NO PODEMOS DECIR HERE. HABRA QUE DECIR UN PRONOMBRE DE OBJETO COMO HIM. DESPITE HIM. EATING A GREY DEAL. HE WAS HUNGRY. Y EL ÚLTIMO CAMINO, QUE ES YA A NIVEL MÁS AVANZADO, ES QUE DE MANERA MÁS FORMAL PODEMOS CAMBIAR LOS PRONOMBRE DE OBJETO HIM POR UN PRONOMBRE POSESIVO. HE IS. SE PODRÍA DECIR DESPITE HE IS EATING A GREY DEAL. HE WAS HUNGRY. LA EXPLICACIÓN DE POR QUÉ PONEMOS UN PRONOMBRE POSESIVO MÁS ING, LO EXPLIQUÉ EN EL VÍDEO QUE OS VOY A DEJAR AQUÍ. AHORA TENEMOS LA PALABRA YET, QUE SIGNIFICA SIN EMBARGO. ES MÁS FORMAL. Y DE NORMAL SIEMPRE HAY UNA COMA ANTES DE YET. ERA LA PLAYA MÁS IMPOLUTA QUE JAMÁS HABÍA VISTO. SIN EMBARGO, NO HABÍA NADIE ALLÍ TOMANDO EL SOL. IT WAS THE MOST PRISTINE BEACH I'D EVER SEEN. YET, THERE WAS NOBODY THERE BASKING IN THE SUN. MUCHAS VECES SE PUEDE TAMBIÉN AÑARIR AND. Y SIN EMBARGO, NO HABÍA NADIE ALLÍ. Y YET, THERE WAS NOBODY THERE. OTRO USO QUE TIENE YET, ES PONIENDO UN ADJETIVO ANTES Y DESPUÉS QUE CONTRASTAN. ÉL ESTABA SUPER EXALTADO, AUNQUE CANSADO DESPUÉS DE GANAR EL TORNEO. HE WAS ELATED YET EXHAUSTED AFTER WINNING A TOURNAMENT. UN ADJETIVO CONTRASTA COMPLETAMENTE CON EL ANTERIOR. UNLIKE, A DIFERENCIA DE. A DIFERENCIA DE MIS AMIGOS. A MI ME GUSTA ALEJARME DE LA CIUDAD DE VEZ EN CUANDO. UNLIKE MY FRIENDS, I LOVE GETTING OFF THE BEATEN TRACK EVERY SO OFTEN. EXPRESIÓN IMPRESCINDIBLE A NIVELES ALTOS DE INGLÉS. TRY AS SOMEBODY MIGHT. POR MUCHO QUE ALGUIEN LO INTENTÓ. POR MUCHO QUE ELLA LO INTENTÓ, NO PUEDO CONVENCERLE A ÉL. NO PUEDO TRAERLO A SU PUNTO DE VISTA. TRY AS SHE MIGHT. NO PUEDO TRAERLO A SU PUNTO DE VIEW. LA PALABRA RATHER TAMBIÉN SE USA PARA CONTRASTAR. SE USA MUCHO CON BUT RATHER. Y DELANTE DE BUT PONER UNA COMA SIEMPRE. Y LA FRASE QUE HAY DELANTE DE BUT RATHER TIENE QUE SER NEGATIVA. YO NO COMPRÉ LA CASA POR EL PRECIO, SINO MÁS BIEN POR LA LOCALIZACIÓN. I DIDN'T BUY THE HOUSE BECAUSE OF THE PRICE, BUT RATHER BECAUSE OF THE LOCATION. EN EL CASO QUE USEMOS RATHER SIN EL BUT, ANTES DE RATHER SE PONE PUNTO Y COMA. YO NO ME ENFADÉ A LO BESTIA CON EL. MÁS BIEN DEJÉ LAS COSAS CLARAS. I DIDN'T GO ALL MAD ON HIM. RATHER, I SET THINGS STRAIGHT. CONTRARY TO, AL CONTRARIO DE. AL CONTRARIO DE LO QUE ELLOS CREEN, ESTE GIMNASIO TIENE O POSEE UNAS INSTALACIONES DE ALTA CALIDAD. CONTRARY TO WHAT THEY THINK, THIS GYM BOSTS HIGH QUALITY FACILITIES. AHORA TENEMOS LA PALABRA REGARDLESS, ANYWAY, ANYHOW. SE SITÚAN DE NORMAL AL FINAL DE LA FRASE. Y SE USE PARA DECIR QUE ALGUIEN HACE ALGO, PASE LO QUE PASE, SIN IMPORTAR LAS CONSECUENCIAS. A ÉL LE ADVIRTIERON QUE NO TOCARA AL PERRO. PERO ÉL SE ACERCÓ Y LO ACARICÓ DE TODAS FORMAS. HE WAS WARNED NOT TO TOUCH THE DOG. BUT HE WENT UP TO IT AND PETTED IT ANYWAY, ANYHOW, REGARDLESS. LA PALABRA QUE VIENE AHORA ES MUY FORMAL. SE PRONUNCIA ALBIET. SIEMPRE QUE PONER UNA COMA. Y DESPUÉS DE NORMAL NO SE DICEN FRASES, SUJETO Y VERBO. SE PUEDE PONER UN ADJETIVO O UN ADVERBIO. EL VIAJE FUE EMOCIONANTE, AUNQUE UN POCO CARILLO. THE TRIP WAS EXCALERATING, ALBIET, A BIT PRICYER. LA HISTORIA TE ATRAPABA, AUNQUE, ERA UN POCO DESGARRADORA. THE STORY WAS GRIPPING, ALBIET, HAROIN. PASAMOS A HAVING SAID THAT O THAT SAID. LA TRADUCIÓN DICHO ESTO. LO QUE DECIMOS DESPUÉS CONTRASTARÁ CON LA FRASE ANTERIOR. LA OBRA TEATRAL FUE MUY BIEN RECIBIDA POR EL PUBLICO. DICHO ESTO, YO ME DORMÍ A MITAD DE LA OBRA. THE THEATRA PLAYER WENT DOWN VERY WELL WITH THE AUDIENCE. HAVING SAID THAT, I DOSED OFF HALWAY THROUGH IT. COMO NO LA PALABRA TÍPICA, BUT. DELANTE, UNA COMA. ME GUSTARÍA DECÍRTELO, PERO ELLOS ME DIJERON QUE NO SE LO DIJERA A NADIE. I LIKE TO TELL YOU, BUT THEY TOLD ME NOT TO TELL ANYBODY. TAMBIÉN SE PUEDE USAR EN MEDIO DE DOS ADJETIPOS AL IGUAL QUE YET, PERO DE UNA MANERA NO TAN FORMAL. ESTA ACTIVIDAD ES ABURRIDA, PERO NECESARIA SI QUIERES APRENDER MÁS. THIS ACTIVITY IS BORRING BUT NECESSARY IF YOU WANT TO LEARN MORE. HAY UNA EXPRESIÓN QUE ES DECIR, BUT STILL AND ALL, PERO AUN ASÍ TODO. ESTA IDEA ES FACTIBLE Y PROMETEDORA, PERO AUN ASÍ TODO, NO ESTOY DEL TODO CONVENCIDO. PASAMOS A LA PALABRA WHILE O MÁS FORMAL WHILEST. EN EL CASO DE HOY LA TRADUCIÓN NO SERÁ MIENTRAS, ES UN SINÓNIMO DE ALTHOUGH, AUNQUE. SE PUEDE PONER DELANTE DE LA FRASE PRINCIPAL O DENTRO DE LA FRASE PRINCIPAL ENTRE DOS COMAS. AUNQUE LA TELA ERA DE ALTA CALIDAD, NO ME GUSTO EL TACTO. WHILE THE FABRIC WAS HIGH QUALITY, I DIDN'T LIKE THE FEEL OF IT. LA ESCENA DEL FINAL, AUNQUE MUY BIEN HEHA, NO ERA ORIGINAL. THE ENDING SCENE WHILE VERY WELL MADE WAS AN ORIGINAL O WAS AN ORIGINAL. SIGUIENTE PALABRA WHEREAS, LA CUAL TAMBIÉN PODEMOS DECIR WHILE. PERO ESTE USO DE WHILE ES SINÓNIMO DE WHILE, LO CUAL ES DIFERENTE AL ANTERIOR WHILE. ESTE ES DIFERENTE. LA TRADUCIÓN ES MIENTRAS QUE. EN EL PUNTO ANTERIOR WHILE SE TRADUCÍA EN AUNQUE, AHORA VAMOS A DECIR MIENTRAS QUE. LA COLOCACIÓN PUEDE SER A PRINCIPIO O A MITAD. MIENTRAS QUE EL ES NOCTÁMBULO, ELLA ES MADRUGADORA. UNA MANERA MUY FORMAL DE DECIR SIN EMBARGO, DE DECIR HOWEVER O NEVERTHELESS. EL VIAJE FUE MEMORABLE. SIN EMBARGO, NO TUVE SUFICIENTE TIEMPO DE VER TODOS LOS SITIOS EMPLEMÁTICOS. VIENE UNA EXPRESIÓN, UNA ESTRUCTURA GRAMATICAL QUE HAY QUE DECIR FOR ALL. DE NORMAL DESPUÉS VA UN PRONOMBRE POSESIVO. Y LUEGO VAMOS A DECIR ALGO QUE ES CARACTERÍSTICO DE UNA PERSONA. PORQUE VAMOS A REFERIRNOS A UNA PERSONA EN PARTICULAR. AUNQUE ELLA SE QUEJÓ, BASTANTE, AUNQUE SE QUEJÓ, SE LO PASÓ EN BOMBA. FOR ALL HER COMPLAINING, SHE HAD A WAIL OF A TIME. AUNQUE EL TIENE DEFECTOS, SERÁ UN BUEN MAESTRO. FOR ALL HE IS SHORTCOMINGS, HE'LL MAKE A GREAT TEACHER. AFTER ALL, DESPUÉS DE TODO. DESPUÉS DE TODO LO QUE LE HICIERON A EL, EL NUNCA LES PLANTÓ CARA. AFTER ALL THEY DID TO HIM, HE NEVER STOOD UP TO THEM. ES COMO DECIR A PESAR DE TODO LO QUE LE HICIERON A EL, Y NUNCA LES PLANTÓ CARA. LA PALABRA NO WISTENDING. TRADUCIÓN, A PESAR DE. ES LA MANERA FORMAL DE DECIR IN SPITE OF O DESPITE. SE PUEDE USAR DE TRES MANERAS. PONIENDO THAT DESPUÉS Y UNA FRASE. PONIENDO UN SUSSTANTIVO DESPUÉS Y YA ESTÁ. O EMPEZANDO UNA FRASE DE NUEVO Y PONIENDO UNA COMA DESPUÉS. A PESAR DE QUE ELLAS LA MINTIERON, ELLAS PERDONÓ. PERDONÓ. NOT WITHSTANDING THAT THEY LIE TO HER, SHE FORGAY THEM. A PESAR DE LA MENTIRA, ELLAS PERDONÓ. NOT WITHSTANDING THE LIE, SHE FORGAY THEM. ELLAS LA MINTIERON. PUNTO. A PESAR DE ESO, ELLAS PERDONÓ. THEY LIE TO HER. NOT WITHSTANDING, SHE FORGAY THEM. Y PARA EL ÚLTIMO DE TODOS DEJO LA EXPRESIÓN BE DAD AS IT MEIA. QUE LO QUE SIGNIFICA ES, YO SÉ QUE LO QUE HAS DICHO TIENES RAZÓN, PERO ESO NO CAMBIA MI OPINIÓN. HACER DEPORTES TODOS LOS MESES ES BUENO PARA LA SALUD. DE TODAS MANERAS, A MÍ NO ME APETECE HACER DEPORTE EN INVIERNO. DOING SPORT EVERY MONTH IS GOOD FOR YOUR HEALTH. BE DAD AS IT MEIA, I DON'T FEEL LIKE DOING ANY SPORT IN WINTER. LO QUE DECIMOS ES, POR MUCHO QUE ES CIERTO ESTA FRASE, MI OPINIÓN ES LA SIGUIENTE. LLEGAMOS AL FINAL DE ESTE VIDEO. SI HAY ALGUNA PERSONA QUE ESTÁ PREPARANDO SE UN ESCRITO, UN WRITING Y QUIERE CONECTORES DE CONTRASTE, YO CREO QUE EN ESTE VIDEO POR PALABRAS NO SERÁ. COMO PREPARAR ESTE VIDEO HA SIDO UN GRAN TRABAJO, TODA LA SEMANA, BUSCANDO LAS PALABRAS Y ESCRIBIENDOLAS EN UN PAPEL, LOS USOS DIFERENTES QUE TIENEN PARA JUNTARLO TODO, ME GUSTARÍA QUE YOUTUBE PUDIERA EMPUJAR ESTE VIDEO UN POCO MÁS Y LLEGAR A MÁS LEJOS. ASI QUE SI OS HA GUSTADO, DADLE LIKE AL VIDEO, COMPARTIRLO Y NOS VEMOS EN EL SIGUIENTE. USA